En el tema de las cuatro caminatas, en esta semana estamos ajustando el tema del calendario anual que por suerte lo estamos terminando y lo estamos terminando de ajustar tanto con Cristian y con Alessada. Sí, vamos a hacer las cuatro carreras, más la de Achitiza que como todos saben es la última carrera del año que le estamos brindando el apoyo. Como siempre, como el año pasado, la vamos a pasar por distintos barrios de nuestra ciudad en el cual la primera sería el 5 de mayo, después el 16 de junio, 1 de septiembre y 13 de octubre. Después más sobre la fecha vamos a ir ajustando bien detalles de la carrera pero por ahora, igual que el año pasado, irá haciéndola en distintos barrios de nuestra ciudad. En mayo entonces sería la primera, el barrio en donde se realizará, ¿está definido? No, es decir, la idea de la alargada y la llegada es serla acá en la plaza porque pienso que es el lugar más cómodo que nos queda para trabajar y para que la gente pueda concurrir. La idea es pasar por los barrios, digo, sí, la primera ya está confirmada que es el sábado 5 de mayo. Exacto. Bueno, el año pasado se realizó, ¿cómo evalúa lo que fue el trabajo del año pasado en esta correcaminata que es también en etapas? Es verdad, son cuatro etapas. Pienso que el año pasado nos volvimos a la expectativa ya que teníamos un poco de miedo de hacerla porque era la primera vez que la veníamos haciendo pero por suerte nos correspondió de muy buena manera y bueno, la expectativa este año de ir mejorando en algunos capas que pequeños errores que tuvimos, no solo en la correcaminata, también decir que hay variedad en el tema del calendario anual de deporte, tanto deporte y cultura que este año hicimos las reuniones juntas y bueno, novedades como voceo podemos tener de nuevo. Hay el tema de los deportes radicales como el skate y las acrobacias en bicicleta, el power man que también es un deporte que en Brasil se está usando mucho en el cual hay una etapa en junio que podemos hacer en junio, doble jornada de deportes radicales que bueno, son novedades, siempre digo, mientras podamos nutrir la agenda deportiva con diferentes disciplinas deportivas que acá en nuestra ciudad no son muy comunes y yo pienso que queda mejor para nuestra población. El año pasado se hizo una actividad de moto acuática allá en el Remanso, ¿eso se piensa hacer este año también? Sí, sí, ya estamos viendo bien, ultimando detalle con Bruno Casas que es el director, el responsable de las motos de agua, falta solo confirmar la fecha, el motocross también hay tres etapas que las estamos haciendo acá en nuestra ciudad y bueno, ahora en pocos días cuando tengamos el calendario anual bien hecho la fecha lo daremos a saber, pero sí, una agenda bastante nutrida, igual que el año pasado, capaz que este año más variedades en el tema de deporte.